Y con más sentimiento la misterial Con sabores Para todos los sabores que ya no están con nosotros Mi amor, perdóname Yo no sé qué me pasó No supe comprenderte No supe valorar No supe yo cuidarte Me olvidé tanto de ti No supe comprenderte No supe valorar No supe yo cuidarte Me olvidé tanto de ti Me quedo llorando Esperando nuestro amor Los días se pasan Yo no sé qué voy a hacer Fui tonto, increíble Estúpido No supe darme cuenta Del amor que tú me das Una de las cosas más tristes en la vida Es decir adiós a quien más quieres Y aunque ella no te quiera Tú luchas por ella Y aún así No le importas Así es el amor, amigo Mi amor, perdóname Yo no sé qué me pasó No supe comprenderte No supe valorar No supe yo cuidarte Me olvidé tanto de ti No supe comprenderte No supe valorar No supe yo cuidarte Me olvidé tanto de ti Me quedo llorando Me quedo llorando No esperando nuestro amor Los días se pasan Yo no sé qué voy a hacer Fui tonto, increíble Estúpido yo fui No supe darme cuenta Del amor que tú me das Fui tonto, increíble Porque solo quedan Tus recuerdos conmigo Me quedo llorando Esperando nuestro amor Los días se pasan Yo no sé qué voy a hacer Fui tonto, increíble Fui tonto, increíble Estúpido yo fui No supe darme cuenta Del amor que tú me das Y ahora estoy aquí Solo sin ti amor Fui tonto, increíble No supe saludo No supe al ti Fui tonto, increíble Lo que tú me das Lo que tú me das Y ahora estoy aquí Llego O sea, yo no sé qué O sea, yo no sé qué